Yurena, 49 años, vuelve a ser noticia un mes y medio después de su expulsión en el programa de Telecinco, GH Duo. 5. Y es que este domingo ha protagonizado un pequeño incidente durante su última actuación musical en una discoteca de Granada. Jaleos ha hablado con la cantante para saber qué es lo que ha pasado y, sobre todo, cómo se encuentra. Salí al escenario con más de 38 de fiebre. 6. Estaba haciendo la coreografía de forma entregada, y no vi que había una parte que no tenía suelo y entonces me caí. La preocupación en la sala Vogue, lugar granadino en el que ésta actuó, fue inmediata. 7. La exconcursante de Realitis ha confesado no haber sufrido ningún daño grave, aunque lo cierto es que se acabó la noche en urgencias. Jurena en una imagen de archivo. Redes sociales Jurena no pudo contener las lágrimas tras lo sucedido, y rompió a llorar en el escenario. 7. Las cientos de personas allí presentes empatizaron con ella en todo momento. Aplaudieron sin parar y ovacionaron a la hija de Margarita a seis dedos, pero lo peor no fue la caída. 8. La cantante se vio obligada a anunciar que el concierto debía de cancelarse por motivos de fuerza mayor, no se me escuchaba al hablar, no tenía ni voz por una infección de garganta y bronquios. Lloré de la impotencia y de la rabia por no poder actuar. 9. Eso sí, se quedó todo el tiempo que acordó junto al empresario de la discoteca en el contrato, el contrato se ha mantenido pese a que haya tenido que cancelar la actuación. 10. A cambio, y para compensar, me hice fotos con toda la gente que me lo pedía, al terminar se fue a urgencias de un conocido hospital de la ciudad de Granada, y allí permaneció durante varias horas, me inyectaron suero y me han recetado antibióticos porque tengo la enfermedad de la traqueobronquitis. 10. Lo pasé fatal, asegura Llorena a este periódico, en estos momentos se encuentra reposando y cuidando su garganta ya que el próximo viernes actuará en Valencia, la ciudad de las artes y las ciencias. 11. Más información, que fue de Tamara Ambar Llorena, la, superestar de los montajes en televisión. 11. Más información, que fue de Tamara Ambar Llorena, la, superestar de los montajes en televisión.